Despacito cuando tú dormías, ella te hablaba, te preguntaba, te protegía. Ella prometió darte todo, pero solo pudo darte lo que tuvo, para ti lo más hermoso era amanecer junto a sus ojos, iluminando el mundo, pero los pájaros no pueden ser enjaulados, porque ellos son del cielo, ellos son del aire, y su amor es demasiado grande para cortar. Volaste alrededor de la luna con ella, le pediste que nunca se fuera, y ella respondió, mi amor siempre estará cuidándote. Y la dejaste volar, y tus ojos lloraron hasta doler, pero solo tú sabías que así tenía que ser, ella prometió darte todo, pero solo pudo darte lo que tuvo, y para ti lo más hermoso era amanecer junto a sus ojos, iluminando el mundo. Pero los pájaros no pueden ser enjaulados, porque ellos son del cielo, ellos son del aire, y su amor es demasiado grande para cortar. Y la dejaste volar, y tus ojos lloraron hasta doler, pero solo tú sabías que así tenía que ser. Y la dejaste volar, y tus ojos lloraron hasta doler, pero solo tú sabías que así tenía que ser. Y la dejaste volar, y tus ojos lloraron hasta doler, pero solo tú sabías que así tenía que ser. Que así Tenía que ser. Tenía que ser. Amén. Amén.